hola que tal gente de youtube hoy vengo a enseñarles un nuevo video unboxing del nokia rumia 500 bueno aqui lo podemos ver en la caja yo lo he comprado en claro en los logos de claro bueno en la parte superior de la caja encontramos el equipo en el lado lateral el nombre del equipo nokia rumia 505 y aca su registro aqui vamos a encontrar nuestro equipo alzamos la tapita y encontramos una sin de claro luego sequimos y encontraremos un estuche un forno de silico que es muy bueno para proteger el celular una bateria de 1300 amperios que dura en stand by 365 horas en la hora de conversacion de 2G en la hora de conversacion de 2G 12 horas y en 3G 7.5 horas seguimos encontramos nuestros casuales manuales etiquetas y policia de la operadora y su manual la operadora y su manual en la caja podemos encontrar un cargador micro usb que no es que no es normal de nokia un cable usb un cable usb un micro usb y nacerse audífonos en la parte lateral derecha encontramos nuestro acceso directo a la cámara el boton de encendido apagado y bloqueo subir y bajar volumen en la parte superior encontramos nuestro conector jack de 3.5mm en la parte trasera encontraremos la cámara de 8 megapixeles nuestro logo de nokia en la parte superior encontraremos nuestro altavoz el logo de nokia los paneles táctiles de windows phone atrás inicio de busqueda bueno de altura 118.1mm de ancho 61.2mm de espesor 11.3mm peso 135 grados muy muy manejable en la mano la pantalla tiene una pantalla de 3.7 pulgadas una resolución de 800 x 480 píxeles y una pantalla amoled clear black con gorilla glass tiene 65.536 colores tiene un ancho de pantalla de 48.0 milímetros con una altura de 96.0 milímetros y ahora ya tendremos nuestro equipo de la pantalla que es esta un lugar centra de another 200 y 20.0 milímetros de memoria RAM, 4GB de memoria interna no expandibles, algo muy malo que ha salido en este del equipo y bueno, aquí vamos a probar un juego para que vean su resolución, tiene una muy buena resolución de la pantalla es rápido, no como otros equipos Blackberry que se traen con cualquier cosa tiene una muy buena resolución y bueno, es algo muy rápido y bueno, esto fue todo por hoy, si quieren que haga más videos de demostración de este celular, escribanme en los comentarios síganme en Facebook y en Twitter próximamente haré una video review del equipo para conocerlo más bueno, gracias, hasta luego y denle un gran like para este video y denle un gran like para ver el video y denle un gran like para ver el video un gran like para ver el video